No te estamos acusando de nada, bonita. Solo queremos saber qué pasó en la piscina. ¡Cerdita! ¡Oink, oink, oink! ¡Cerdí, sonríe! ¡Socorro! ¿Y viste algo o oíste algo raro? ¡Vamos! ¡Cerdita! 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 ¿Se puede saber quién te llama gorda? ¡Cerdita! La verdad es que gorda está. ¿Qué han mentido? Que van a pensar que fui yo. Que en este puto pueblo es siempre lo mismo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dime qué ha pasado, Sara. Dime qué has hecho. ¡Vaya! ¡Gloria! Sara, has oído algo. ¡Gloria! ¿Qué le has hecho? ¡Dime qué ha pasado! ¡Dime qué ha pasado! La niña de la ASU miente. ¡No me entiendes! ¡No me entiendes! ¡No me entiendes! ¡Que tú quemeras, payaso! ¡Dime! ¡Dime! ¡No me entiendes! No me entiendes! ¡No me entiendes! ¡Cero, no, te пока! Gracias.